Existen vacantes disponibles para interesados en formar parte del grupo de guardavidas de Cozumel, así lo recalcó Denis Méndez, supervisor de guardavidas, al mismo tiempo que expresó aún falta completar el personal, actualmente cuentan con 10 y 2 voluntarios. Somos 10, literalmente hasta yo, pues yo también voy a la playa a veces a cubrir, había personas que descansaban, por ejemplo, en lo que es la semana, de lunes a viernes descansan los elementos, por ejemplo, hay dos que descansan los lunes, dos el martes, uno el miércoles, uno el jueves y dos el viernes. Por falta de personal tuvimos como opción, literalmente, que se presentaran a trabajar y luego devolverle el día, cuando ya se presentan los otros muchachos que ya no den positivo al COVID, que ya han recuperado, con los conocimientos del C5, por ejemplo, el C5 también es el rol que yo hago de las playas, él también tiene el conocimiento, por ejemplo, se le informa de playa casita o caletita, por ejemplo, donde veamos más o menos, donde yo veo más o menos que es menos el poco de gente, ahí a veces descubro, pero con también la intención de que si pasa alguna emergencia, el que está en roca, que se dé una vueltecita nada más. Cuestionado sobre el número de rescates registrados el año pasado, expresó, fueron cuatro, a diferencia de este 2022, que hasta el momento suman ocho. El año pasado tuvimos aproximadamente como cuatro rescates, dos de dos personas de la Ciudad de México y dos de Guadalajara, que fueron literalmente, ahora sí, turistas. Tuvimos aproximadamente como unos 18 curaciones correspondientes a lo que es por raspadura de motos que derraparon, que personas que andaban arriba de las piedras filosas y se cortaron. Como también tuvimos también una mordedura de un cocodrilo en playa Chenrío, Chenrío, entra un extranjero, entra al área, ahora sí, de la posita que tenemos frente a Chenrío, quiere entrar y el cocodrilo, ahora sí, lo sorprendió, una hembra que tenía huevo. Por ejemplo, eso literalmente casi fueron las curaciones que hicimos. Los que San Martín, por lo general, personas que llegan, personas que se les da las recomendaciones por el tipo de oleaja y de corriente que se forma ahí, la resaca, más enfocado a lo que es la Torre 2, donde está el mirador literalmente. Apuntó, continúan con las prácticas, desarrollando actividades previas a su llegada a las playas de Cozumel. Si yo no exigiera guardavidas, quisiera deporte a las 10, pero no habría tiempo para capacitarnos. Así que ellos están dando un tiempo extra, entre comillas, para estar literalmente físicamente bien. A veces de 7 y media a 9 estamos, 9, 10, estamos saliendo del agua. ¿Qué se les enseña? Rescate y salmiento acuático. Tipos de entradas, tipo de acercamiento a una persona. Vemos qué tipo de víctima hay. Hay dos tipos de víctima, pasiva y activa. Por ejemplo, ¿qué otro? Amnea. Es muy importante esta amnea. En este caso de acá, aquí en Polenar siempre ha pasado un suceso ahí en Playa Casitas, que hay gente que ha entrado bucea y ahí se han quedado. Y eso tenemos que tener esa experiencia para entrar, para sacar a una persona de la profundidad.